¡Tíos! Muy buenos a todos, soy Sori, estamos aquí jugando con Adrián Chong y más youtubers, ¿vale? Un escuadrón que, bueno, se hizo en directo, de hecho, para la página de Facebook de War Robots Oficial Y, nada, decidí, pues, grabarlo todo, ahí como el que no quería la cosa Me gustó bastante, jugamos bastantes partidas, esta fue creo que la primera que grabé por lo menos No sé si jugué porque, la verdad, ni siquiera lo recuerdo Y estuvo bastante bien, ¿vale? Simplemente, ya sabéis, mapa grande Empezamos, pues, con robots de a little lejanía, como puede ser el pequeño Spectre Softgaze Y estuvo bastante bien, o sea, jugamos guay, no nos podemos quejar Aquí recibí un pequeño impacto de una gallina kumija Y, nada, partida que siempre, pues, se trata del dominio del centro Estáis viendo que ahora mismo nos la están cogiendo, ¿vale? Y, bueno, sin más dilación, ¿cómo no? Soy loco al ataque, o sea, esto no falla Siempre, 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 siempre Soy el tío más kamikaze de todas las partidas De hecho, Adrián, en todo momento, estuvo comentando un poco Qué hace ahí el sol y tal O sea, mucha locura Siempre me ocurre, o sea, soy el típico, pues, que Va para adelante, va para adelante, va para adelante Hasta que se estrella, ¿vale? Entonces, eso, como veis, hemos intentado, pues, luchar por el centro Esto, pues, obviamente, yo con Shock 3 no recomiendo que lo hagáis Porque os va a tocar escampar, como acabo de hacer yo ahora mismo Pero, bueno, no me puedo quejar, no me puedo quejar He sobrevivido con Spectre ahí delante Que no suele ocurrir, ¿vale? O sea, sueles llevarte de hostias por todos los lados Todo el equipo ha jugado bastante bien Me ha gustado cómo han estado jugando y tal Así que no hay ninguna queja Bueno, nos han partido el madraso, el comijo ese Y vamos a sacar un poquito, pues, ya Lo que viene siendo, un poco El tema de hombres, ¿no? Que es, pues, las Tarans, aquí, bomba Vuelvo a recordar, es una batalla con Escuadrón Youtuber No sé si había alguno que no supiera vicios Estábamos intentando invitar a Predator Pero no aceptaba No sé si es que no estaría o cualquier cosa No estoy informado, ¿vale? Eso, realmente estas partidas son para disfrutarlas O sea, me divierto muchísimo cuando juego con esta gente Porque, pues, no sé Ves que tienen las mismas ganas de Con las que tienes tú Tanto de jugar como de esas mismas partidas Grabarlas, enseñarlas o emitirlas, en este caso Porque estábamos emitiendo Yo me divierto mucho La verdad, con Adrianchon siempre me lo paso bien Cuando hace directos y tal Mientras juego, tengo el directo puesto Y me hacía gracia porque De vez en cuando hacía un poco el mongolo Me ponía a bailar delante suyo o algo Y decía, en plan, siempre decía algo Y eso, y me, no sé Me hace risa, me pone contento Y eso, tíos Como veis, la partida no ha sido ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamarlo? Como, no ha sido un abuso, ¿vale? Hemos tenido, pues, el control de la... De centro Hemos tenido el control de centro Pero tampoco hemos optado Hasta un poquito Minutos más adelante A capturar baliza de alguien, ¿vale? Aquí me ha matado el lance Ole por él Porque en verdad Mira todo lo que tiene de larga distancia ahí delante Y se ha plantado hasta el centro, ¿eh? Ole sus cojones Del azco este Entonces eso, hemos sacado Mismo, misma configuración Realmente Eh, o sea, esto mata muchísimo, tíos El espectre orcans Mata mucho, ¿vale? Porque mata mucho Porque es obvio que va a matar mucho Pero os juro que el tarán Es que la combinación con tarán es Brutal, tíos Os lo juro, pero brutal, ¿eh? Baja muchísimo más que la orcan El problema está, pues, en que Es un poquito más difícil de usar Y, pues, hay mucho escudo delante Por lo tanto, pues, muchas veces vas a palmar ¿Habéis visto el carnage ese? Ahí parado Todo tonto Todo retrasado Diciendo ¡Ay! Te voy a disparar Es el típico que está ahí esperando Esperando, esperando El cabrón aquí me ha pegado un correntazo Que flipas Yo como siempre, pues, eh He estado yendo al centro, ¿vale? Al final La captura de balizas Ya sabéis lo que os digo siempre Eh, mínimo dos o tres En partida Para intentar quedar Aunque no sea En primera posición Llevarte oro Pues por Por eso Por captura de De baliza, ¿vale? Entonces Eh, nada Tengo que decir también, pues, que Este mapa, obviamente Se pone siempre chungo Porque Hay mucha larga distancia Entonces Cuando sacas algo de media Pues la cosa se enturbia La verdad Se pone bastante Se pone bastante negra Aquí hemos tenido un Haechi Que al principio estaba parado Yo digo Se le ha caído la conexión Y de repente Se ha empezado a mover Y digo Pero, what the fuck O sea, esto que ha sido Aquí intento matar al Kandachi Y le han pegado Un Chakinato, loco Que ha salido volando Ha salido Vamos Ha flipado Y eso Eh, bueno Nos vienen enemigos Gente bastante débil Pero Ahí el Sori ha estado siempre Como Como siempre rápido Luego me la han devuelto Me la han devuelto Las cosas que son Y hemos sacado Espectre Espectre Orcans Aquí, bueno Aquí la cosa Siempre como Como suelo decir Es muy distinta Dependiendo del robot que lleves El mapa y tal Yo la verdad es que este No lo aconsejo para nada Pero para nada En este mapa O sea, es una pérdida De robot Por la cara así gratuita Que no merece nada la pena Pero Pues en este caso Estás jugando con gente que conoces Estás en directo Estás todo loco Estás todo rayado Y dices Va, yo me lanzo Yo me lanzo a la piscina Y la toma por culo Me he cargado a ese He empezado aquí a bajar Escudos de otro Me he puesto a disparar a uno Me he puesto a disparar al otro De repente me giro Estaba aquí también este No sé, muy guapo Entre todos nos lo hemos Nos lo hemos cargado A los tres Así que Ha quedado una jugadita Bastante guapa Adrián ahí en primera línea Tal Todo muy guay Y nada Como veis la partida O sea Nos los hemos Pero ventilado Sin ningún tipo Aquí de prejuicio Ni nada O sea Los hemos hecho polvo Aquí le he disparado Vale Realmente no le hubiese disparado Porque no me quería Pues llevar el kill Así por la cara Porque realmente Era para Adrián Pero he pensado Que a lo mejor Tenía poca vida Y más vale dispararle ¿Sabes? Y eso Bueno Espero que os haya gustado La partidita No ha sido muy larga Simplemente Un bidiete ¿Vale? Típico de jugando con youtubers Que espero que os haya gustado Y nada Nos vemos pronto Un saludo Chao Chau Chau